Presenta Enxulta para su nueva línea de Smart TV con control remoto de voz Enxulta toda una vida contigo ¡Ay, pero qué alegría de estar acá! Hoy tenemos dos... ¡Ah, no, no, no! Hoy tenemos dos estrellas que se vienen... Uno se viene a hacer el alisado, pero no el alisado, se viene a hacer el... Le vamos a lustrar la bocha y el otro... Cuando venga, cuando me vea me van a matar. Y el otro, uno de Nacional, el otro de Peñarón. No les quiero decir nada, ¿eh? Pero dos grandes, grandes, grandes. Y estamos en... ¡Muchas gracias! ¡Qué lindo! ¡Feliz sábado para todos! ¡Qué contento! ¡Qué felicidad! ¡Qué alegría que tengo! Nunca... La verdad, es la primera vez y se lo tengo que reconocer porque cuando se lo tengo que reconocer, se lo reconozco. Es la primera vez que me hace una presentación de esta manera. Venga. Venga, 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 venga. Venga, sinceramente, porque hoy me hizo una presentación espectacular. Y ya aprovecho, no sé por qué cama estoy, porque de repente se prende la ropa. ¿Quién quiere decirle algo? Es tan grande. ¡Qué elegante que está, Julio Río! Muchas gracias, don Mateo. ¿Cómo hace para mantenerse tan en forma? Usted en algo raro anda. Cuénteme, porque usted... Bueno, primero le quiero mandar un abrazo grande a mi amigo Luis Damore, a Fernanda, a Eduardo de Bruffville. Luis Damore, el mejor sastre que cose a mano las prendas como los italianos. ¡Brutal! ¡Como los italianos, Luis Damore! ¡Como la pasta italiana! ¡Como la pasta italiana! Bueno, y a mi amigo Carlos Amorín, en Estados Unidos, también le mando un beso. Carlos Amorín, es italiano. Carlos Amorín, exacto. ¿Es italiano? Bueno, es italiano, pero le metemos que es italiano. ¿Qué ponemos? 7, 6, Julio. ¿Cómo le va? Bien, bien, estoy un poco cansado. Se lo ve muy bien. ¿Por qué está cansado? Levánteme, que hoy es sábado. ¡Levánteme la música! ¡Coy es sábado! ¡Ay, se me nea, se me nea! ¡Qué energía que tiene! La verdad, lo admiro. Y es una energía tremenda, la verdad, sinceramente. Escuché, escuché. Ya lo veo, ¿eh? ¿Cómo es el que queda ahí abajo de las torres de World Trade Center? ¿Cómo se llama? Que te enseño, bueno. ¿Cómo se llama el boliche? No, tiene 70. Empezamos a la una y con la nota rápida nos dieron las tres. Perreamos toda la noche y no dormimos a la diez. Rezándole a Dios para repetirlo otra vez. ¿Ves cómo la sabe? ¡Ese! ¡Ese! ¡Date! ¡Qué tal noche y no dormimos! ¡Date! ¿Qué andas, Julio? Bueno. Péteme. No, estoy muerto. ¿En serio? Sí, muerto, 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 muerto. La verdad, sinceramente, voy a tener que recurrir al chip de nuevo porque, bueno, si os quiere, el 18 estamos... Estamos debutando. ¿El qué? El 18 de junio, si os quiere. No, no, para, 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 cortame la música, Zapito. ¿El qué? ¿El 18? 18 de junio, si os quiere, estamos debutando en el Teatro del Centro con la conducción de Nacho Cardoso, a quien le mando un abrazo muy grande. ¿La dirección de Nacho Cardoso o qué? La dirección de Nacho Cardoso. Julio Ríos, mi vida es así. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Dustin Home! ¡Está ya sentado al pachino! Bueno, bueno, escuche. No, 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 pero espere un poquitito. No, no, usted es Klinis, Wu. ¿Quién es? A ver. El 18, yo, repítamelo para no andar cerca de la zona. Sí, me gustaría... El 18. El 18 de junio, en el Teatro del Centro. Me retiro, me retiro acá. Julio, ¿cómo se llama? Julio Ríos. Una cosa es en bromar con el fútbol, que está, es una diversión, es un deporte, todo lo que usted quiere. Otra cosa es en bromar con mi laburo y con mi profesión. Correcto, con mi nueva profesión. El 18 de junio estamos debutando con la dirección de Nacho Cardoso. ¿Quién lo tiene amenazado a Nacho Cardoso? ¿Cómo? ¿Lo tiene amenazado por algo a Nacho Cardoso? ¡Nacho Cardoso lo va a dirigir a usted! ¿Cómo se llama la obra? ¿Es un stand-up? Julio Ríos. Esta es mi vida. Me está jodiendo. ¿Cómo puede ser? Va a ser un stand-up Julio Ríos, mi vida. Florencio 2023. Aquí estamos con Dustin Coman, con Clint Eastwood. Escuche, escuche. Florencio 2023. Los nominados son Pepe Vázquez por, no sé, una obra. Otro actor, Fernando Dianessi, actor de la Comedia Nacional. Y Julio Ríos por Julio Ríos, esta es mi vida. Ganador, Julio Ríos, esta es mi vida. Y ahí subiste. No, 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 dejáte de joder. Ahora quiero que yo miro para el galón, me trato de ver yo desde hace un rato y está Susana Jiménez. Está bien, señor. Me parece muy bien, señor. Espero que todos los portales digan, el señor Julio Ríos, esta es mi vida. Esta es mi vida y este es mi control. Por supuesto, por supuesto que lo voy a ir a ver. También va a ir el señor Luis Orpi. Sí, va a ir el señor Luis Orpi a verlo. Vamos a ir a ver al teatro lo que no hay que hacer arriba de un escenario. Es una clase práctica. Quiero que sepa algo. Sí. Gracias a Dios que siempre en mi vida van a existir personas como usted. Que no creen en mí, que no me tienen fe y que me dan para atrás. Porque ese es el mayor incentivo que pueda llegar. Bravo, Julio. Esto lo editamos, ¿eh? Lado B. Cada vez estoy más contento con mi cortina de Lado B. Sin albañilería automatizada y a control remoto. También reparan tu antigua persiana, la dejan como nueva. Llamá a Miguel, señora, llame a Miguel de parte de Don Mateo. Y con la instalación de una nueva cortina o persiana automatizada, es mi sueño. La persiana automatizada te obsequia el sistema de control remoto. Llamá ya al 0800-1085 o por Instagram a arrobaladob.cortinas. Teléfono 091-926912. Miguel de Lado B va con su familia y te pone esto. Bueno, ahí paró. Ahí está. Ahí quedó, ¿eh? Brillante. Ahí está, ¿eh? Yo ya tengo el control. Ya tiene el control. Julio Ríos. Mi vida. Bienvenidos. Qué gusto de estar con ustedes. Gracias. Qué alegría hoy poder entrar a este teatro y compartir mis experiencias, mis vivencias y muchas de las cosas que seguramente iremos a disfrutar durante los próximos 60 minutos. Siéntese, Julio. Excelente. Excelente. Muchas gracias, suerte. Excelente. No, no, está, porque la verdad me van para atrás acá. Siéntese. Perfecto. Hoy traigo, hoy le traigo dos figuras. Sí, a ver. Una de Nacional, la otra figura de Peñarol. Ah, pues pensé que me iban a traer actores de teatro. No, no. También son actores de teatro. Ahora todo el mundo agarró para el teatro, ¿ah? Porque digo, habemos actores que hemos nacido para el teatro. Hay otros que ahora empiezan a agarrar para el teatro. Terminó el fútbol perfecto para el teatro. Terminó el básquetbol para el teatro. En cualquier momento viene Batista y hace de mozo. Pero por favor, Julio. Tranquilícese. Autoparte Magallanes inaugura. Tenemos que ir a la inauguración de Daniel, de Autoparte Magallanes. Y envítenme yo hoy. Inaugura su mega local en la nueva ruta 5, kilómetro 24. No sabe lo que es. Tres, muy bien. Como dos cuadras así de taller con pisos, con repuestos. Tienen todos los repuestos y de todas las marcas, ¿eh? Pero de todas las marcas, no dudes. Anda Autoparte Magallanes. Además, escuchá, te vendemos el motor y te lo colocamos. Vos decís, se me rompió el motor dos, tres meses sin inaugurar. Y para cambiarte un espejo. Están una semana. Viste que vas y te decían, uh, vas con una cosita y ya el meca... Uh, uh, uh. Es cierto. Acá, escuchá, te vendemos el motor y te lo colocamos gratis en cuatro días y con seis meses de garantía. Y además te chipeamos tu vehículo. Teléfono 097-913-760. Autopartes Magallanes. Bueno, ahí estaremos. Todos los repuestos de todas las marcas en un solo lugar. Chipeamos tu vehículo. Repuestos, mecánica, carrocería y accesorios. Autopartes Magallanes. Nueva Ruta 5, kilómetro 24. Nueva Ruta 5, kilómetro 24. Bueno, pero ¿y cuándo arrancamos para ir? En cualquier momento. Le pido, por favor. Son dos históricos del fútbol. Usted que ha tenido mucho problema con muchos jugadores, le pido, por favor, que lo trate bien. El señor, mire lo que es eso. El pelado Peña. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Vamos! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Oh, no es extrañado! ¡No, manda! Felicitaciones, Julio. Me enteré, Julio. Felicitaciones, la verdad. Esos son los códigos del fútbol. Un grande. Brillante. Perado, felicitaciones. Colega. Esos son los códigos. Colega de teatro. Brillante. Gracias, Perado. Eso es meter buenas vibras. Eso es dar para adelante. Esos son los códigos del fútbol. Si usted, en definitiva, que fue un guerrero, si usted, que supo meter la plancha aquí en el medio de la frente, después se pinta los labios y puede estar encima de un escenario, ¿por qué yo humildemente no lo voy a poder hacer? Usted puede hacer lo que usted quiera. Aparte hizo teatro toda la vida. Así que es demostrarlo. Yo sé el uno. Es demostrarlo. ¿Ves que yo sé el uno? Bueno, sentate ahí. Siempre bronceadí. Eso es bronceado natural. No es porque usted es una cama solar de esa, que le ponen unos focos que un día va a aparecer tu tancamón así. O queda pegado ahí. Pero el hombre disfruta de esto, la buena tardín. El hombre está más quemado que yo siempre. A ser mandado. Siempre estuvo más quemado. Usted nunca hizo mandado. Nunca. ¿Cómo que no? Yo mandado a prender el auto y va. Yo tengo que caminar cuadra, ¿no? Usted vive allá en Calelones, ¿no? En Lagomar, claro. El mejor balneario del mundo. Lagomar, el mejor balneario de Latinoamérica. Ahí va. Tenemos que soltar unos tiburones y somos mayanos. Ya estábamos. Tenemos que ir a cazar un par de tiburones y somos mayanos. Los tiburones es que se apuntan al diablo. El canelos son tiburones. La verdad que es a todos. Hay que traerlos. Es que apuntan al diablo. No, pero está espectacular. El pelado tiene que caminar y tiene que ir al supermercado por algo que está siempre. ¿Cómo era este hombre jugando al fútbol? ¿Eh? ¿Cómo era? Dígalo con toda la letra. Voy a empezar a actuar. Hoy comienzo mi actuación. No, dígalo bien, dígalo bien. Hagan un pequeño análisis porque está por llegar el otro. Bueno, muy entusiasta, Meritorio. Muy batallador. Un hombre muy generoso de esos que normalmente todo equipo siempre debe tener. Y que lamentablemente, por haberlos perdido, es que hoy no somos ni una cosa ni somos la otra. No entendí nada de lo que dijo. Escúchenme una cosa. Miren lo que le traje. El señor dice que iba fuerte a las canillas. Muy fuerte. Le traje. ¿A las canillas? Tiene otra, tiene otra. Le traje canilleras y medias para que demuestren cómo se jugaba al fútbol antes. ¿Cómo le van a entrar a la canilla de Julio Ríos? A las canillas. Si esperaba le pegaba a la canilla, era generoso. Totalmente generoso. ¿A dónde le pegaba? Era de acá para arriba. ¿Esto qué es? Un corset. Esto es una galletita. Un corset para mi nieto de esa canillera. Pero por favor. Es más grande. Pero es que me está hablando. Yo pedí canillera. Mirá lo que me cajera. Un corset tiene que traerme. Bueno. Por favor. Un gran. ¿Está llegando? Un segundito, ¿eh? Un segundito porque tengo una recomendación. ¿Quién viene? Viene uno de Peñarol. ¿En serio? No, pero yo tenía muchos problemas. Un lujoso, ¿eh? Yo tenía problemas. Un virtuoso. Ese no te tocaba. Ese te disparaba de lejos. Es una dupla. Es dupla. Y además hacen teatro y los pueden encontrar. ¿Sabés que me muero por verlos en el teatro? Pero antes, toda la línea en Utah es maravillosa. Pará que me falta esto, que esto es todo. Porque las nuevas Smart con control remoto de voz son fantásticas. ¿Entendés que vos no sabés lo que es el control remoto de voz? Le hablás a la tele. Y la tele te hace caso. ¿Entendés que vos agarrás el control remoto del televisor y le decís, prendete, apagate, subí el volumen, que Julio Ríos está muy oscuro, subí un poquitito el... ¿El de Peña? Y el de Peña. Pédele lo que sea el control. Porque haces de todo. Imagínate un televisor así en tu casa. Quedás como un campeón. Y es como tener un televisor del futuro en tu living. Pero hoy, ¿entendés? Del futuro, pero hoy. Consejo, elegí en Utah. Siempre en Utah. Toda una vida contigo. Qué lindo. Me encanta. ¿Te acordás los SuperSontos? Claro. En aquella época, ¿qué iba a pensar uno? Sí. En microondas, que iba a hablar a la tele. La cita transportadora, ¿te acordás? Claro. Así que en cualquier momento empezamos a andar por el aire. Sí. En cualquier momento. Escuchame. Quiero que quiera hacer ahora. Pelado, ¿cómo ves a Bielsa como técnico de la selección uruguaya? Bien. Yo lo que veo es que en un fútbol donde los equipos ganan 20.000 pesos, esa la veo brava. Es brava, ¿no? ¿Este también? Sí, sí, lo doy. Esta es la que está rota, escuchá. Mirá. No, no, no. Mirá, mirá, mirá. Mirá lo que es. No, no, no. Mirá lo que es esto. No, pero ¿qué es lo que está haciendo conmigo ahora? Le voy a poner la callejera. No, 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 no. No, pero ¿qué creo que hace? Pelado. No, no, no. Tirá, tirá. No, no, no. No, pero... ¿Qué haces a vos de charola ahí? Porque estos son los que hablan y nunca entraron en una cancha de fútbol. ¿Entendés? Le erra a la pelota. Le erra, yo lo vi. Le erró a la pelota en un penal. Gané por penales en el domingo, Burguenio Miguel. Cosa que a muchos les queda grande. Por penales, gané frente a una expresión argentina de altísimo calibre. Le ponemos... ¿Qué es lo que hace? Las canilleras para protegerlo. Y para protegerse y se necesita... Pero mire que esto no estaba en el contato. Nada, nada, esto estaba en el contato. Escúcheme, los amigos argentinos vinieron, hablaron con mi amigo, arroba Pedro Conrad, les están haciendo todos los papeles. Totalmente, por supuesto. ¿De qué estamos hablando? Escúcheme, escúcheme. ¿Necesitas asesoramiento fiscal? ¿O necesita un estudio contable? Hágame caso. Hable con... Arroba Conrad Pedro. Mi amigo. Llame al estudio Conrad y asociado. Teléfono 2-622-0689. O en Instagram. Arroba Conrad Pedro. Te soluciona todo lo que sea contable. Tenés una empresa a la que querés traer a Uruguay, él te lo soluciona. Papeles para erradicación, te lo soluciona el estudio. Tiene el mejor estudio en Uruguay, es arroba Conrad Pedro. No, no, no. Que suene el himno de Peñarol, que entra un glorioso. A mí no me esperaban. ¡Va, va! A mí no me esperaban. A mí no me esperaban. ¡Morrazante, querido! Es discriminación. Mirá, mirá cómo ando. Mirá, 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 mirá. ¡Campeón! ¡Estoy campeón! ¡Vamos campeones! ¡Aplausos campeones! ¡Campeón a un histórico! ¿Cómo te va? Sientese, Julio. Salúdelo a la río. Tenemos algunos problemas aquí. No, con los periodistas también tuvimos líos. No, Julio. Siéntese acá. Con los periodistas también. Siéntese un poquito más arriba. Hubo unos problemas, pero... No, en el tiempo pasó. Ahí estamos. ¿Por qué pusieron la canción de Peñalol y a mí no la de Nacional? Bueno, eso sí. ¿Cómo no? Sonola de Nacional. No, no, no. Sí, sí, sí. Te voy a decir algo. Es sordo también. La saga compuesta por el señor Trazante. Sí. Y el pete ruso... Le voy a pegar una cosa. Tenía más posibilidad de sobrevivir. ¿Quién? El segundo día después de la invasión de Estados Unidos a Irak. Caminar por Bagdad a la 2 de la mañana por la zona céntrica que pasar por donde estaba el señor Trazante con el pete ruso. Le digo sinceramente... Déjenlo hablar. En el menor de los casos le daban 3 años con un año y medio de libertad condicional. Todo porque... ¿Por qué? Con un diario nos sacó una foto mal. Sí. Con un serrucho y un hacha, nada más. ¿En serio? Sí. No le daban una guitarra. Ahora vamos a hablar un poquito con los dos. ¿Cuántos años jugaste en Peñarol? Juegué 4. Juegué 3 años seguidos y después volví en el 90. Qué barato. Cuando vino menos. Había jugado en Central Español campeón. Sí, sí. Central también. 6 años Central. ¿Y vas a la cancha a ver a...? Voy, voy. Digo, ahora que no estás jugando muy bien Peñarol, pero sale campeón igual. Es que lo importante es salir campeón. Claro. Digo, voy poco. Vas poco. Aparte, viste cómo somos ahora, un poco los uruguayos. Sí. Las mujeres mandan un poco. Entonces, como estoy en Atlántida, no me dejan ir mucho. No, guay. Está bien, no lo dejan ir. Es dominado, es dominado. Los que eran adentro de la cancha, vos te dan cuenta. Nunca me van a darse que iba a escuchar esto. Tiene una mujer que es tóxica. Tiene una mujer que es tóxica. ¿Cómo una mujer tóxica? Nunca pensé que iba a escuchar esto de trazante. Y usted, Peña, a usted lo dejan y a vos. Yo soy yo, a mí no... Si te mandan, no se han matado. ¿Qué estás haciendo? Soy libre. Claro, totalmente. Primero jugué cinco años a Nacional. ¿Por qué no me hacés la misma pregunta? ¿Solamente te interesa Peñarol? No, no, no. ¿Cuántos años jugaste en el no equipo que es Peñarol? En Nacional jugué cinco. Viste que no lo nombré, ¿no? Pero nunca salió campeón aquí. Nunca salió campeón aquí. Hasta el 93. ¿Cuántos años? 89-93. De los 89 al 93. Me fui en el 92 aquí. Fueron campeones los dos, espere un poquitito. Fueron campeones los dos. Sí. Con la selección del 87. Sí. En Argentina. Cuando le ganaron la semifinal a Argentina, después de 50 años que hacía que Uruguay no le ganaba a Argentina en Argentina, Uruguay gana la semifinal y posteriormente somos campeones contra Chile. Y ahora, hablando un poquito en serio, vestir la celeste, cuando te pones la primera vez que te calzás la camiseta, es toda una... Yo tuve la suerte mundial de Australia juvenil y ya uno ahí ya empieza a aprender lo que es la selección. Desde el baifu, estás aprendiendo, porque cuando vos jugabas al baifu, mi primer sueño era jugar en el primer Huracán Museo. Claro. Porque era el cuadro del barrio, el cuadro jugaba mi hermano. Y Huracán era lo máximo, claro. Y después, bueno, estaba la selección nacional y ponerte la celeste. La celeste siempre es el sueño de todo jugador, ¿no? Primero llegaron al equipo que uno es hincha, en el caso mío. Yo tengo una familia sensacional que a mí me crearon, por algo me pusieron Odulio, un fanático de Peñarón. Y en Peñarón con la casa, ya estaba Peñarón con la casa. Pero mi viejo se había peleado con los de Peñarón con la casa e hizo el Odulio Fútbol Club en baifu. Y le puso los colores de Wander, porque Odulio Barriela venía de Wander. Y ahí me creé una gente sensacional ahí, que fue lo que me enseñan, porque lo que nos enseñan a nosotros son los que arrancamos en el baifu. Después aprendés algunas cositas más, o con los grandes teños como tú, como Roberto Fleita, como Roque Gastón Mápolis. Pero un poquito, pero un poquito, pero un poquito, que lo que le están diciendo a ellos es una enorme realidad, pero ni siquiera significa el 10% de lo que sentimos cuando nos ponemos realmente la camiseta celeste. ¿De lo qué? ¿De lo que no ponemos? De lo que experimentamos aquello que nos ponemos la camiseta celeste. Julio, la pregunta que me hizo él, digo, te digo así. No, no, no. De lo que me hizo la camiseta celeste es un cuadro de mi barrio, no? No, lo primero es llegar al cuadro que uno es hincha. Caso mío, me quedaron mi familia para que yo jugara. Al llegar a Peñarol llegué, le cumplí el sueño. Y después que estás en Peñarol, querés un pasito más, porque no te vas a quedar ahí estancado. No, quiero llegar a la selección, quiero ir a un mundial. Y bueno, me tocó la del 87, después en el mundial una mano negra me tiró para afuera y bueno, quedé en el D. ¿Quién fue el único relator del 87? Julio. Julio, ¿por qué dejaste relatar? A ver. Porque sos un gran, en serio, sos un gran relator. Quiero decir algo, yo empezaba, era muy jovencito, en ese momento tuve el privilegio de recibir una plaqueta previo a la Copó. No, antes, antes, en el estadio Centenario. Uruguay Argentino Junior. Uruguay Argentino Junior, en el estadio Centenario. Ahí recibí la plaqueta y tuve el privilegio. Por más, por más, traí yo. Me la dio el pelado Peñarol, eh. Gran relator Julio, vos tenés que volver a relatar. Muchas gracias. Tenés que volver a relatar. Sí, pero ahora tengo tres meses que van a ser muy duros del teatro. Llegó el momento, escuchen esto porque tenemos regalos para todos. Llegó el momento de Distribuidoras Laris. ¿Cómo lo dije? Ah, Distribuidora Laris. Le declaró la guerra a la sal en el agua. Por eso, viste que ahora estamos con el pelo que te queda, parecemos los personajes de Orpi. ¿Viste? Es cierto. Mirá lo que es esto. Ahora te presenta Unique Wonder Revlon. Esto es, pará, porque esto yo se los tengo que mostrar. ¿Querés un cabello sano, brilloso y suave? Entonces comprá Unique One de Revlon, shampoo, máscara y fluido sin enjuague. Y olvídate de la sal en el agua. Llamá de parte de Don Mateo, obtené un 10% de descuento en tu compra y te lo llevamos. Vos me llamás de Salto, te lo llevamos a Salto. ¿En serio? Me llamás de Florida, te lo llevamos a Florida. Además, podés encontrar nuestros productos en las mejores peluquerías del Uruguay. Contactanos por WhatsApp al 099-491-661. O en Instagram y Facebook nos encontrás como arroba distribuidora Laris. Ahí nos encontrás. Pero esto, esto es, todos los otros laboratorios quieren hacer este producto y no lo logran. Porque son, tiene 10 cosas en uno solo. Pero esto es Fórmula 1, esto es para mi amigo Julio Ríos. No, no puedo creer. Muchas gracias. Pero esto es, esto es. Usted tiene ese tipo de... 10 en uno, tiene 10 propiedades para nada. Por eso es que me gana. Repara el cabello, reforza el cabello, condiciona, hidrata. ¡Ya está! No, tiene esto. Ya está, espere un poquito. Unique Wonder Revlon. Nunca pensé que iba a decir la marca Revlon. Esto es... Tremendo. Esto es top, top, top. Olvídese. Me voy a decirte algo, la mejor peluquería del mundo tiene esa calidad de mercadería. Perfecto. Porque si no, te digo, yo iba a la peluquería, no decía nada. Y dirá cómo quedaste. Totalmente. No, tiene un regalo. Se puede promocionar, entonces. Se va conmigo, Mateo. Se va, se va con usted. Se puede promocionar. Entonces, a Fabián allá en Villa Argentina. Todo, le llevamos. Le llevamos. Tiene que llamar a la distribuidora Nariz. A mi... 099-491-666. A mi hermana en Colonia llega, entonces juega en la casa. ¿Tiene peluquería? Mi hermana es peluquera. Y aparte, si no sos peluquero y querés pedir el producto... También. También, ¿eh? Tiene todo el supermercado. Está llegando. Tiene que estar. Está llegando el pesado. Está por llegar un pesado ahí, ¿eh? Pero tengo... Escúchame. ¿Cómo venimos? ¿Eh? ¿Cómo venimos? ¿Cómo venimos? Subiendo boletra de ruedas. Solamente quiero que te pare, Julio, un segundito acá. Ya viene Nikito. Parate un segundo. Ay, Dios que... Solamente. Sí. Que te quedes acá parado. Sí. Que ustedes lo midan. Sí. Pelado, ¿en qué parte vos... Julio está atacando. Están empatando uno a uno y si pierden dos a uno, Julio hace el gol. Si pierden, quedan afuera del campeonato. Si ganan, hay 60 mil dólares para cada uno de los que gane. ¿Dónde, en qué lugar del cuerpo le pegás la pelota? Viene... Dámela, dámela. Pásala, por favor. Ya viene... Esperá, no te vas a ser loco operado, ¿eh? Ay, no le puede pegar. Ahí está. No te vas a ser loco operado. Vos, viene la pelota. Sí. Julio viene atacando. Cuidado la pantalla. Patea. Gol. No, no, ¿cómo gol? ¿Cómo gol? ¡Fue gol! ¡Fue gol! ¡Fue gol! ¡Fue gol! Sentate, vení, Julio. Quedate acá. Patea Obdulio Trasante. Va a querer. Tú a la derecha. ¡Tira acá! ¡Acá! ¡Vamos! ¡Bien, Obdulio! Vení. No, no, no. Ahora seguimos. Ahora seguimos. Sí, mira, seguimos. Lo mostraron, ¿no? Mirá lo que pasa. No, si cualquier cosa. Usted está haciendo cualquier cosa con mi vida. Usted llegó. ¿A usted le pagó a alguien para que volviera otra vez al país y me destruyera la carrera? ¡Niquitos Arroz! ¡Niquitos nos trae hoy los bizcochitos! Ah, esto es... Los voy a ir a buscar. No, no, los voy a ir a buscar. Vamos a tremer. Los bizcochitos de arroz. ¡Oh! Estos son de queso. Ahora les voy a dar. Es la mejor opción para tu picada en familia o con amigos. Bizcochitos de arroz es el snack ideal para acompañar grandes momentos. Son horneados, elaborados a base de harina de arroz con un toque crujiente y sabor único a queso. Disponibles en tu mayorista, amigo. Escuchame, autoservicios y supermercados. Si tenés comercio y no los tenés, tenés que tenerlos. Tenés que llamar al 097-951-357 o entrar en la web www.nikitos.uy. Voy a buscar para que los prueben. Muy bien. Porque esto es espectacular. Son bizcochitos de arroz sanos. Yo sé que hace ruido, pero quiero que lo prueben porque esto es espectacular. ¿Qué estamos haciendo? Ábranlo, son de arroz. No, no, no. Mirá el ruidito. No es divino, escuchá. ¿Podés, Julio? Sí. Probá, probá. Probá. Decime cómo son. El gustito a queso. Es fascinante. No es que son tres fenómenos. Mirá cómo son. No, no, te venden Reblon, te venden Daris, te venden todo. Esto es espectacular. Después se llevan de regalo, ¿eh? Está despegado. ¿Eh? Está despegado. ¿Viste lo que es? El bubi este de Nikitos. Espectacular. Qué bueno. Bueno, señoras y señores, es el momento ahora de presentarles a una... ¡Dámenme a presentarles a vosotros! ¡Vosotros! ¡Vosotros, sírvame la copa rota! ¡Sírvame! Y si está rota, que me sirva en una taza igual, o que me traigan la botella. ¡Pá! ¡No, no, 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 no! ¡Uy, lo que va a ser esto! ¡Esto es empecil! ¡Esto es empecil! ¡Ey! ¡Vos lo que va a ser esto! ¡Vos lo que va a ser esto! ¡Vos lo que va a ser esto! Para mí esto es muy movilizador. ¿Por qué? Pero le pasó algo, cuéntenme. Es que yo soy muy sensible. El fútbol, el fútbol que hacían ellos... ¡Ese es el fútbol de verdad! ¡Ese es! ¡Por eso estoy sensible! Hable tranquilo, que los tres lo escuchamos. ¿Cuál es el fútbol? El fútbol es espectacular. ¿Qué hacían ellos, señor? ¡Eso! Porque ellos no te hacían un drible. No te hacían una moña. No les pegaban media pelota. No les pegaban media un córner. No tenían pique, no hacían goles, no hacían pases entre los jugadores, no hacían paredes, no hacían nada, era todo ¡Tunga! ¡Tunga! Y yo así, ¿espero qué? Pero Juan con el corazón. ¡Vamos! ¡Feliz! Juan con el corazón, cualquiera de los dos. Nunca, pero nunca pasó nada. Vos fuiste a los 87 sudamericanos y fuiste un espectador de lujo porque siempre estuviste sentado en los suplentes. Fuiste un espectador de lujo. Pero entré, pero entré. Entrás de domingo. Bueno, bueno, pero entró. Cuando la cosa cremaba, entré. Seguro, ahí está. ¿Por qué? Porque fue la condición. Uno iba a sacarla a ver el fútbol. Y no solamente veía fútbol cuando no duría atrás antes de nada. Veía lucha libre. Veía una batalla campal. Eso, eso era lo que significaba. ¿Y dónde está ese fútbol? ¿Dónde está ese fútbol? Es que se ha ido. ¿Y yo qué hago? ¿Qué hago para ver todo ese fútbol? ¿Qué hago? ¿Pero qué le habla la pelada? ¿Dónde está? Y se fueron las frases. Las frases legendarias se terminaron. ¿Cuál frase? ¿De qué frase está hablando, señor? La cabeza que no renguea. Eso todo se terminó. La primera en el pecho. Así ya está. Con eso, la verdad, la primera se la tabaga en el pecho. Pero no lo toques. No lo toques, no lo toques. Le van a sacar amarilla. Matalo. Matalo. Y tapalo con diario. No. Qué lindo. Él era el que gritaba eso. ¿Y sí? Hay una que sí le va a gustar. Porque coincido con todo lo que dijo, muy bien. Analizó muy bien el fútbol. Pero hay algo que le va a gustar del fútbol de ahora. ¿Sabe qué es? ¿Qué es? El bar. El bar. El bar. El bar. El bar. Muy bueno. Es el bar que le gusta a vos. No es el bar que le gusta a vos. No es el bar que le gusta a vos. Yo no quiero hacerme nada. Simplemente para demostrar. Yo quiero primero abrazarlo, abrazarlo como se merece. Bueno, bueno, bueno. Como se merece. Muchos abrazos. Y como se merece, Odurio Trasante, un abrazo. ¿Me gusta? Bueno, basta. Una gracias. Basta, basta. Basta de tocar. Basta de pegar. Basta de no se puede. Basta de roce. Basta de contacto. Basta de todo esto. Y así mataron al fútbol. Porque la exquisitez se murió. Cuando estos señores dejaron el fútbol, la exquisitez se... ¡Pfff! ¡Pff! ¡Pff! ¡Qué heros! Se murió lo que hiciste, señor. Nunca más vamos a ver. Y como, 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 como con una... No, no, no. Para representar todo lo que siento por ustedes. Vamos a hacer la corta, vamos a hacer la remerita. ¡Uuuh! ¡Del hornero, señor! ¡Del hornero! ¡Qué lujo! Ahí está. ¡Qué lujo! No, sacá, sacá atrás antes, sacá, 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 sacá. De Ejido y Colonia, 096, 096, 3, 3, 2, 2, 11, señor. Y estamos en Instagram y en Tik Tok, estamos con El Hornero en 1923. Justamente la blanca para pelado, para peladito divino. ¡Bueno, bueno, ya está! ¡Peladito divino, peladito divino! ¡Bueno, bueno, ya está! Lo extraño, lo extraño, peladito divino. ¡Vaya, sí, una vez! Lo extraño. Déjame besar atrás, Santi. ¡No, vaya, sí! ¡Vaya, sí! ¡Voy, voy! Usted tendrá que volver. ¡Vaya! ¡Por favor! Un lindo regalo. Dale, eh. Un lindo regalo, la verdad. Muy lindo regalo, el hornero. Muy lindo. Es pesado, sí, andando atrás. Acá hay de todo, todo lo que es para hombres, casos, sí. Tremendo. Tremendo. Escuchen una cosa. La gente, la obra de teatro, ¿cómo hacen para contratarlo? Porque tiene una obra que es muy divertida. Diez años ya llevamos. Diez. Diez años. Vamos a ver si Julio lleva diez años con... No. Julio, ¿cómo te vas a hacer? Julio Ríos. Esta es mi vida. Esta es mi vida. Esta es mi vida. Diez años los hijos de Dios. Estamos recorriendo todo el país, de Rivera, donde vos quieras. Ya que están afanando. ¿Y cómo hacen para contratarlos? Y llamen al 094-400-616. Estás en el interior, querés colaborar con tu escuela, con, yo qué sé, con lo que sea. Porque vamos para, hemos colaborado con todos, con niños con capacidad distinta, la liga de fútbol, para todos. Porque es una obra fácil, pará, es una obra fácil de montar porque necesitan dos micrófonos y el lugar es chico, ni micrófono, porque es una obra que habla un poco de ustedes. Es una comedia muy divertida, que está buenísima y además pueden llevarla a cualquier lado del país. Teatro, club, en Juan la Casa le hicimos un micrófono. Sí, vamos a decir, en la ciudad de Juan la Casa, en el pueblo de Mina fuimos dos veces. Ah, claro. En el pueblo de Mina, ¿no? Claro, claro, en la ciudad de Juan la Casa y en el pueblo de Mina. Bueno, no, en la ciudad de Juan la Casa. Ven un poquitito, señor. Escuchame, ¿tenés dolores musculares? Después de esto voy a patear yo. Vamos, porque mi amigo Julio Ríos toma Genacol. Yo también tomo, ¿eh? Es buenísimo este. Este es el mejor de todos. Si vos sabías que nuestro cuerpo produce cinco tipos diferentes de colágeno y que con el paso de los años disminuye la producción de colágeno en nuestro cuerpo, provocando dolores musculares, molestias, lesiones, rigidez, inflamación, la solución se llama Genacol en deportes y actividades físicas, Genacol. Y para vos que te querés sentir mejor, Genacol, porque fortalece tus estructuras deficientes y recupera tu libertad de movimiento. Mirá. No te puede faltar el Genacol, ¿eh? Pero se me está terminando. Me cuentan un poquito, me cuentan un poquito de qué trata la obra. Es una comedia donde Dios nos agarra peleando la pelea del clásico y nos pone a prueba, porque uno de los dos tiene que ir al cielo futbolero. Sí. Entonces él no quiere hacer a Dios de hincha de Peñarol, yo lo quiero hacer de nacional. Y ahí pasamos por distintas situaciones de que Dios nos pone a cantar. Nos pone a prueba, la primera. Viste que el gran problema de los jugadores de fútbol son los periodistas. Sí, sí. Y bueno, entonces pasamos a hacer... ¿Quién escribió esa obra? Agustino Irrutia, dirigida por Emilio Gallardo. Pará, ¿y ustedes pasan a ser periodistas? Pasan, él pasa a ser... Yo paso a ser... ¿Cómo es él? Yo hago Alberto Quema. Ah, mirá. Alberto Quema. Y yo Sergio Gordi. Pelearon en el contador Gastón Welfi, en el Palacio Peñarol, pelearon. ¿No sabía? No sabía. Se cansaron los guantes los dos y hubo una pelea que se llenó. Y te voy a contar... Se llenó de gente. Julio, perdón que te corté. Me voy a contar la última. La última. Era una pelea de exhibición. Sí. Entonces él entrenaba en el Palermo y yo en otra... En el Palermo. Y era todo, ¿viste? Pegarnos acá, ¿viste? En exhibición, muchachos, por favor, nada de locura. Era la criminal de la Cris Namú. Ah. Y era para la Teletón. Claro. Entonces, está, ¿viste? Fuimos con toda la idea de exhibición. Pero... Llegamos al Palacio Peñarol con todos mis amigos. Carrasco, el Ronco López, todo. Pelado. Sos como Rock in Rusia. Empezaban a poner fichas. Maníca, ¿viste? Y a vos también. Y al Tito Vocal, el gran capitán también estaba. No me digas. Fueron todos a verlo. Sí, fueron, fueron. Se llenó el Palacio. Metimos 3.000 personas. Iba la gente nacional y me decía, pelado, matalo. Entonces fue en el camarero y digo, vos, Julio, si vamos a hacer la pobada esta, nos mata. Vamos a pegarlo un poco. Vamos a pegarlo un poco. Y está, y nos pegamos, nos pegamos de verdad. Están todos pegados, pero... Sí, tenemos... Están todos pegados, Julio. Uno a uno. Uno a uno. No, bueno, yo hago así bajo la mano y veo una cosa negra que venía. A la vuelta, pelado, en segundo round. Sí. Le amago y el pelado hace así cuando se abrió, le dice, pim. Pero yo tengo la anécdota. No, yo lo quería sacar, te lo juro. Lo quería sacar de... Yo lo quería esquilar también. Pegarle para sacarlo de la... Yo tengo una. Espere, espere, que está... Espere, espere, espere. Tome, tome. Toma un vasito con agua. Dígame cómo está. A ver. Tome, tome. Tome. Espectacular. ¡Ja, ja! Tome ese vaso, ¿cómo está? Tome sin miedo al mal olor y al gusto al cloro. Llegaron los purificadores de agua Florida sana. Agua pura, fresca y liviana todos los días y con el sabor de antes. Lo pagás con lo que te ahorrás en agua embotellada y en bidones. Fácil y en tu casa. Florida sana. Te lo enviamos a todo el país. Y si estás en Montevideo, Costa de Oro, Durazno y Florida, te lo instalamos sin costo. Ah, y lo podés pagar hasta en 12 cuotas sin recargo, con tarjeta de crédito. Y atención, porque la próxima semana, Florida sana te traerá la solución para sacar la salinidad en el agua. Es un aparato especial que te saca la sal, que está ahora de moda, que el agua está salada y que parece que estás tomando salmuera. Atención, porque Florida sana te trae la solución. Así que estén atentos. Llama ya a Oscar al WhatsApp al 099993175, Florida sana. Ya me estoy pidiendo uno de esos aparatos para mi casa. Aparte esto es. Esto ya está. Olvídese. Yo estaba conduciendo un programa. Sí. Ven, pon pa, 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 y de repente veo que se caldea el ambiente a mi derecha. ¿Audulio? No, no, no puedo decir, un protagonista era el señor. Capos, el programa Capos. El programa Capos. Ah, porque el programa se hacía en BTV. Entonces estaba el pelado del lado de mi derecha. Sí. Después estaba el otro lado de Pato Aguilera, estaba Pecuna, estaba... Fernando Álvarez. Estaba Fernando Álvarez. No voy a decir quién fue. Qué cuadrazo. Bueno. Bueno, entonces, de repente se pica y había venido Martín Lazarte, que estaba invitado. Sí. Y empieza a picarse el tema entre el pelado y otro integrante del panel. Sí. Que el pelado, la verdad, sinceramente, nunca en mi vida tuve un solo problema, ni con el pelado, ni con Lazarte, ni con Trazardo de Apoco, ni con Odulio. Entonces, se entra a picar, se entra a picar, y vengo y yo digo, a ver, ¿qué es lo que está pasando acá? Y ya va a aprovechar lo que estaba sucediendo. ¿A usted que no le gusta el quilombo? Y de repente, se incrementó notoriamente. Y entonces me toca Lazarte. Viste, como dicen, anda a la pausa, anda a la pausa, anda a la pausa. ¿A la pausa qué está haciendo? Mando a la pausa. Hay que pegarle al pelado, es dificilísimo, porque está feo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces viene el otro que estaba al lado de él y le dice, rectificame o ratificame todo lo que dijiste. Y el pelado dice, yo ratifico, por favor, le dije. Bueno, se para, se para, cuando se para el pelado. Nunca en mi vida vi personalmente un piña tan grande. ¿Le pegó un piña? No, 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 voló sin exagerar, porque aparte teníamos, el escenario estaba... ¿Fue en el corte o fue en el aire? ¿A la...? No, no, fue en el corte. Esperé un poquito, esperé un poquito. ¿Hay grabación? Entonces cayó, voló, voló el otro escandalosamente, se desgarró, lo tuvieron que levantar entre tres o cuatro porque era enorme. Imagínense volver al aire, de repente, después de todo ese lío. Bueno, volvemos al aire, estamos con todos los compañeros viviendo un momento espectacular, charlando del fútbol. Decirle no a la violencia en el fútbol. No a la violencia en el fútbol, porque esto es Gente de Paz. ¡Qué lindo! ¡Oh! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Hazá! A, 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 a... ¿Y este? En serio, calles lejanas como estarán, de viejos amigos que hoy ni recuerdo. Guapo, Malavia, fuerte. Gracias. Gracias. No tengo guión para guiando, así que Dios te ayude. Va a estar bravo. Vamos, vamos. No, simplemente vine porque me dijeron que acá había un guapito. Sí. No hay guapito. No, no, perdón, disculpe. Hay dos. No hay un guapito, hay dos guapitos. No, no, yo decía el que está ahí en el espejo. Es que soy yo, es que soy yo, qué guapito que soy. ¿Por qué, señor, estoy tan guapito? ¿Por qué seré tan guapito, eh? ¿Qué me mirás? Hay que ser guapo, compañero, que contrastante, eh. ¿Qué me mirás? ¡Aléjese! ¡Aléjese! Si seré guapo, que tomo agua de la canilla. ¡Oh, para nada! Si seré guapo... Esa es buena, eh. ¡Vamos a aplaudir! ¡Venció uno! ¡El primer buen chiste del año! Si seré guapo, que voy al desierto del Sahara y llevo papas fritas. Lo único que llevo para que me dé C, pero yo con mi valentía, hay ahí enfrente lo que sea. ¿Qué haces? Si seré guapo... ¿Qué haces con las...? Si seré guapo... No, deje que está la C. Con las nueces. Que las nueces, usted sabe que las rompía con los dedos del pie. ¿Las nueces? Sí, hacía... ¡Crash! ¿Y ahora? ¡Crash! Ahora, como las nueces con cáscara y todo. ¡Opa! ¡Eso es ser guapo! ¡Oh, no! Bueno, bueno. ¡Oh, no! Bueno, bueno. ¡Alejese! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Si seré guapo, que el otro día me denunciaron. No están exagerando. Me denunciaron muy bien el porqué. Se ve que trabajamos juntos. Dile. ¡No les pegue! No, perdón. Me denunciaron porque mordí al perro del vecino. ¿A usted? Yo mordí al perro, señor. ¿Qué perro era? Era un Baywizer. ¿Un Baywizer? ¿Un Baywizer? ¿Un Baywizer? ¿Un Rottweiser? ¿Un Rottweiser? ¿Rottweiser es una cerveza? ¿Un Rottweiser? ¿Un Dorma? Un Dorma, un bajero alemán. Si seré guapo, que yo en el bondi, ¿sabe lo que hago? ¿Qué haces? Que es salivo. Fumo y le hablo al conductor. Todo lo que no se puede. ¿Y sabes por qué, Julio? ¿Por qué? ¡Trasante! ¡O como te llames! ¡Aquí ni se sé! Porque soy guapo. De pegarle. Por eso. Está quemando. Y la última que le digo que los chorros, los chorros entran en mi casa. No, ¿le entraron? Sí, me entraron, pero ¿para qué? ¿Para qué? Me dejaron plata y me dejaron electrodoméstico. Sí, señor, porque soy guapo. Che, pero ¿por qué seré tan guapo? ¿Por qué seré tan guapo? Que Enrique Peña me lo diga. Bueno, basta. Basta. Pará que tengo un verso. Pará que tengo un verso. Pará que se está. Después del verso va. Después del verso va. Tranquilo que después del verso va. Mirá, mirá, mirá. No, no, ¿qué haces? No, no, no. ¡Ah! ¡Ah! Se asustaron. Estos son los guapitos. ¿De dónde son guapitos? O sea, apenas hice así porque me estoy arreglando el cinto. Se reasustaron. A ver. ¡Qué peña nitrazante! Estos dos son pura labia. No se conformen con menos. El único guapo es mal labia. Por favor, te pido mil disculpas. La verdad es una vergüenza. Este es cómplice también, no, te... Te pido mil otra vez. ¿Vino volvió o volvió? ¿Qué le sirve al escarmiento? Mirá, ¿el escarmiento qué? ¿El escarmiento qué se le sacó a una patada? Por favor. Pará que yo este tipo lo vi, viste mano. Viste, viste, viste. La cancha de Feni, viste. O aparte, quiero decir una cosa. La otra, la que vine, me regalaron torta. Porque el 7 de mayo fue mi cumpleaños. El 7, sí. Quería decir que hace un año que no venía. ¿Un año? Me regalaron torta. Ahora viste, me pega, me escupe la pelota. Se van a llevar de todo. Acá hay más de un despistado y yo sé que se están olvidando de algo importante. ¿Qué se está olvidando? ¿Qué se viene ahora? ¿El Mundial? Es que se viene el Mundial Sub-20. Obviamente. En Argentina. Pero, ¿qué dice? O sea, que mayo, mayo no es el Mundial Sub-20. ¿Cómo que no? Mayo es el mes de la más linda. El regalo de la vieja. Si no lo hiciste todavía, tranquilo. Fusereb, con el Día de la Madre, te lo hace más fácil porque es el mes de mamá. Tengo que estar en todo, che. Está en todo. Mirá. La verdad que sí. ¡Ay, Dios! Fusereb, el regalo de la mamá lo resolvés hoy y lo pagás a los 90 días. Solicitás 60 mil pesos y llévate un kit de maquillaje de regalo. Pedilo por WhatsApp al 091-850-006. En el mes de la más linda, el regalo lo haces con Fusereb. Ahí está, qué bárbaro. Lo voy a agarrar. Discúlpenme, ya vengo, ¿eh? Ya vengo, lo voy a agarrar. Pero puede ser... Por favor, te quedás ahí. Me hiciste pasar una vergüenza. Ya vengo. Acá estamos, número 20. Miren lo que tengo acá. Miren lo que son las bolsas. Ahora, miren qué calidad. A ver qué. Ahora les voy a decir qué tenemos adentro, ¿eh? Porque esta es de trazante que tenemos. Miren todo lo que tenemos acá adentro. Es espectacular. Se llevan niquitos, se llevan, mirá, de la ariz. Y téngamelo. Como no, como mucho gusto. Porque quiero que lo vean. Mirá, se llevan producto. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto. Impresionante. Shampoo. De regla. Este es de trazante. La marca es. Claro. Porque vos, el shampoo, no. Usted usa, usa. Sí, usa. Ahora se lo damos. Este es para Obdulio. Muchas gracias, muchas gracias. Y para Peña tenemos acá más productos de regalo. Se llevan las remeras. Mirá. Teresa está un pollito, mirá. Ah, muy bien. Esto es espectacular. Esto es de la ariz también. Ah, buen. Bien, los acolletos. Bien, la ariz. Mirá. Y este es anti-hair. Anticaída. No, entonces están al revés. Anticaída. Está bien, está bien, viene, viene, viene. Llegamos tarde, ¿no? No, no importa, no importa, no importa. No importa, no importa. Tienen de todo de regalo. Y yo te digo que si necesitas vender o comprar antigüedades, la mejor opción es Rey Antigüedades. 50 años comprando de todo. Tazaciones en costo, compra online, venta, remates online. Pregunte por Eduardo Danilo al 29012766. Alajas, oro y brillantes. Comunicate con Rey Antigüedades 29012766. ¿Le trajeron la cadena de oro? No. ¿Todavía no? Todavía no estoy esperando. Vamos, Eduardo Danilo, la cadena de oro de Julio. ¿Qué me querías contar? Ya nos vamos que Julio le va a patear un penal a cada uno. Que es lo más lindo que me pasó. Sí. Aparte de haber jugado. Yo les quiero agradecer antes que me cuente que estén acá los dos. Les quiero agradecer. No, gracias. Nosotros somos los dos. Porque yo soy de la época que ustedes jugaban al fútbol y la verdad que para mí es un honor y una alegría que estén acá. Gracias por venir y contame la anécdota. La anécdota. Que todos en Uruguay quieren putear y relajar a los periodistas. Exactamente. Entonces yo llego a un clásico, y yo también me sumo con toda la gente, ¿no? Sí, sí. Llego a un clásico y me estoy diciendo, hay partido ahí, ¿qué te estás jugando? No estás jugando a tercera, nada. Los periodistas deportivos. Los periodistas adentro de la cancha. Adentro de la cancha. ¿Y ustedes? Y nosotros a la tribuna. A la tribuna. Me paré en la tribuna, le empecé a gritar. En aquella época, el mejorcito era de Canal 10. ¿Sí? Sí. Julio Penido. Jugaba de cinco. ¿Sí? Oh, pero ¿cuántos? Julio, Julio Buenjo. Y de ahí, bueno. Julio, ¿y usted la mueve, Julio? No, pero no es Carlos Penino. Julio es el hijo. Carlos, sí, Carlos. Carlos, era Carlos Penino. Escuchame, ¿y usted jugó? Esperá, pero Carlos Penino jugó al fútbol. Jugó en Uruguay. Claro, jugó. ¿Qué quiere decir que nosotros no jugaron? Claro, no estamos jugando nada. Quiero decir que, digo, no, es un tema que no quiero que toque ese. De que si yo jugué al fútbol. ¿Usted jugó al fútbol? Tuve una lesión. Oh, siempre. No deja la pelota. Señores y señores, nos vamos a ir. Nos vamos. Va a patear. Primero, ¿quién ataca? No, yo no, yo no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Yo voy a patear. Me voy, me voy. Si yo me presenté, usted se tiene que presentar. Me voy, me voy. ¿Vos? Por favor, ponete solamente un segundo así, esquinado para allá, para que le hagan un plano, para que los portales lo pongan con las medias. No, no, mira lo que quiso poner. Mira lo que es. Divino. Vamos. Muy fuerte. Ahí. Va a patear Julio Ríos. No, no, no. Ataca, Julio, trazante, veanlo molesta. No, no, no. Va a patear. No, no, no. No, no. La cadera. Tranquilo, pateá. Excelente. Señores y señores, vengan acá, nos vamos todos acá, todos abrazados. Voy a agarrar los regalos para mostrarlos a la gente. Agarrarles los regalos. Ha sido un placer tener hasta dos glorias del fútbol uruguayo. Nosotros nos vamos. Nos encontramos el sábado que viene. ¿Dónde? Acá, el 10. El canal uruguayo. ¡El canal uruguayo! ¡Gracias! ¡Gracias!